Saludos amigos de YouTube, Shakran Mameyarov de cara a la ronda 9 del torneo Super Bet Chess Classic se encontraba en una posición inmejorable ya que era la última ronda y a un punto por encima de sus más cercanos perseguidores, Levo Naronian, Alexander Grishuk y Wesley So únicamente necesitaba de unas tablas para coronarse campeón del torneo por su parte Levo Naronian con cero posibilidades de ganar el torneo ya que en su enfrentamiento contra Shakran Mameyarov había perdido y ese es el primer criterio de desempate, el enfrentamiento directo por su parte Alexander Grishuk y Wesley So tenían todavía la esperanza de ganar su partida y que Mameyarov perdiera para tener alguna posibilidad de coronarse la partida que vamos a ver a continuación es de esta ronda número 9 entre Elacer y Mameyarov contra Máxim Bachelard Máxim de blancas, Mameyarov de negras y vamos a ver qué pasó abre con e4 aquí Máxim, e5, caballo f3 le toca el peón y caballo c6 simplemente lo defiende y aquí tenemos una jugada un poco rara, no tan común, caballo c3 y tras caballo f6 tenemos la apertura de los 4 caballos d4 opta por la variante escocesa de los 4 caballos e4, caballo por d4 y alfil b4 se clava ese caballo en c3 por lo que se amenaza caballo por e4 vemos que e5 no se puede realizar porque el caballo en c6 domina esa casilla y aquí lo que busca Máxim es defender su peón en e4 con alfil d3 pero tras alfil d3 te dejas el caballo en d4 ya que la dama está bloqueando su defensa debido al alfil en d3 así que tras alfil b4 Máxim comence c6 primero p por c6 y ahora sí defiende su peón en e4 con alfil d3 también es interesante y quizás algunos de nosotros nos podrían molestar aquí la jugada e5 tras la jugada e5 permitiría al negro jugar con dama e7 tocando el peón en e5 y por ejemplo si juegas algo como f4 podría el negro jugar d6 incrementando la presión sobre e5 y después de dama e2 defendiendo ese peón caballo de 5 es muy fuerte incrementas la presión sobre c3 y tras alfil d2 defendiendo alfil por c3 de alfil no puedes comer porque se te cae el peón en f4 y contra b por c3 en caso de que el blanco tras el enroque del negro en caso de que el blanco quiera desarrollar su alfil por g2 juega algo como g3 porque la dama en e2 bloquea ese alfil con d por e5 tras f por e5 y torre 8 ese peón en e5 se cae como mínimo además tenemos ventaja de desarrollo y alfil f4 no es posible porque el peón en c3 queda colgando bueno así que por ese motivo es que se hace alfil d3 y no e5 d5 ya vimos que e5 en estas posiciones no promete nada al blanco así que la línea principal es e por d5 y tras c por d5 enroque corto enroque y alfil g5 clave se cae y incrementa un poco la presión sobre d5 c6 estabiliza su centro y dame f3 que ya busca comer en f6 y doblar los peones alfil d6 remueve el alfil de b4 para apoyar el avance de su mayoría central tras una preparación con alfil e6 para estabilizar su peón en d5 con c5 y d4 la expansión central de el negro vemos que si se intenta la expansión central con el alfil en b4 si aquí se juega con c5 el alfil tiene corre el riesgo de quedar un poco fuera de juego bloqueado por su propio peón vemos que estaría mal colocado en b4 el alfil por eso es que se regresa y ahora si se intenta esa expansión central alfil por f6 de maxim dama por se cambia todo aquí y tras g por f6 el negro tiene la estructura de peones destruida pero a cambio tiene la pareja de alfiles caballo b2 que busca venir hacia d4 también tiene en algunas líneas la posibilidad de venir a g3 y quizás colocarlo en f5 o también jugar un alfil f5 cambiar alfiles y establecer ese poderosísimo caballo en esa casilla en f5 c5 se amenaza c4 cazando ese alfil vemos que el alfil ya no tendría ninguna casilla de escape en f5 está dominado por el alfil y también en algunas líneas dependiendo de cómo reaccione el blanco podemos jugar con d4 de negras torre d1 defiende tácticamente ese alfil fíjense que si aquí el negro hubiera jugado con c4 pues sería un error ya que permite alfil por c4 y tras d por c4 se cae ese alfil en d6 tras alfil por c4 en caso de que el negro diga bueno pues este alfil en d6 lo voy a perder de todas formas así que por lo menos voy a comerme un peón en h2 3 rey por h2 y d por c4 el blanco tendría una ventaja porque todos los peones están separados del negro como pueden ver aquí ya no se pueden defender entre sí y serían debilidades fáciles de atacar mientras que los peones del blanco están todos conectados por ese motivo tras torre d1 juega alfil g4 aquí Mameyarov h3 alfil por e2 Mameyarov no debió haber entregado voluntariamente su pareja de alfiles ya que era lo único que tenía en compensación por su dañada estructura de peones tras h3 debió haber preservado su pareja de alfiles con alfil e6 simplemente en esta posición y bueno ya come n2 le permite a Maxime una pequeña ventaja ya alfil por e2 se abre el ataque sobre d5 d4 avance ese peón y alfil c4 el alfil está perfectamente ubicado manteniendo la presión sobre f7 además bloqueando el avance c4 mientras que el alfil de negro es muy malo chocando contra sus propios peones en casilla negra torre b8 toca en b2 no es ningún problema simplemente b3 se estabiliza bien la posición alfil c7 y torre d3 ya busca venir hacia f3 para presionar sobre el peón en f6 aquí juega alfil a5 Mameyarov entiendo que busca evitar la entrada de la torre por e1 pero lo más importante en la posición es que deja de controlar la casilla en g3 y es una casilla muy importante de infiltración para las torres blancas vemos que en algún momento esa torre en g3 va a causar bastantes problemas y ya tras alfil a5 pues el blanco tiene una gran ventaja aquí tras torre d3 debe haber anticipado el ataque sobre el peón en f6 y jugar rey g7 y lo más importante en todo momento mantener el control de la casilla g3 bueno hacia alfil a5 y torre f3 le toca el peón en f6 rey g7 lo defiende y Maxima aquí pudo haber logrado una buena ventaja con la jugada torre f5 tocando el peón en c5 y tras torre c8 defendiendo la fuerte jugada f4 para venir con torre f3 y torre g3 vemos que rey g6 intentando expulsar esta torre no sería ningún problema ya que con la jugada alfil d3 amenazamos descubiertas contra el rey y además defendemos esa torre en f5 bueno aquí por ejemplo si el negro juega con torre 8 intentando activarse a través de la columna seguiría la jugada torre f3 esa es la idea con la intención de jugar torre g3 y después del hack en e1 rey h2 vean el otro beneficio de haber jugado f4 el hack en c7 ya no es posible se amenaza torre g3 hack expulsando al rey de la defensa de ese peón en f6 ya lo haríamos a un lado se caería el peón en f6 y probablemente también se caería el peón en f7 debido a la presión del alfil en c4 bueno opta por 3 rey g7 maxim no juega torre f5 juega torre g3 hack rey h8 y torre f3 otra vez de vuelta toque ese peón en f6 y 3 rey g7 otra vez maxim pudo haber ya logrado ventaja con torre f5 y jugar de igual manera como lo vimos en la línea anterior no es la misma posición solamente que repitieron una vez simplemente bueno aquí 3 rey g7 juega torre g3 otra vez rey h8 y ahora si si hace torre f3 pues ya le permite rey g7 y sería la triple repetición así que si maxim tenía intenciones de jugar a ganar pudo haber jugado aquí con torre d1 para venir con torre d3 torre f3 y presionar mucho ahí el peón en f6 3 rey h8 juega con torre f3 y ya le permite las tablas a mamellar torre g7 es una triple repetición con lo que se corona campeón shaker mamellarov del torneo super heches classic 2021 completamente merecido ya que jugó un ajedrez espectacular de ataque agresivo y que es de mucho agrado para la comunidad ajedrecista y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima no